Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a ¿Qué está pasando con el mundo por Frecuencia Usil? Mi nombre es Joanna Bernabé, o más conocida como Up Joey. Y pues estamos aquí otro miércoles, ya casi a punto de llegar la Navidad. Nos quedan casi nada, casi nada. Solo dos semanitas. Dios mío, yo estoy súper emocionada y muy nerviosa. Pero ustedes saben de que pues la Navidad ahora es un tantito diferente este año, ¿no? Por el tema del COVID, por el tema del distanciamiento, porque tenemos que utilizar bien nuestras mascarillas. Son cosas y son puntos que nosotros no tenemos que dejar de lado. Yo sé que muchos de los contagiados, o al menos las noticias ya no lo dicen tanto, pero hay que tratar de siempre estar precavidos. Yo siempre les he dicho, hay que medir nuestros riesgos de seguridad, sobre todo con este tema. Al menos a nosotros, los jóvenes, me incluyo, pues nos puede llegar también enfermedad, pero en menos calidad. ¿Cómo les explico? O sea, viene la enfermedad, nos contagiamos y todo, pero pues a algunos nos da como un poquito de tos, a otros tos y pues náuseas. Pero de ahí no pasa, porque nosotros tenemos un sistema inmunológico bastante fuerte, porque somos jóvenes. Pero aquí, a quienes, mejor dicho, afectamos, son a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, tal vez que viven con nosotros. Personas mayores que conviven todos los días con nosotros. Ellos, esas personas que tanto queremos, es a las personas que podemos dañar. Es por eso de que nosotros también nos tenemos que cuidar. Sobre todo en estas épocas navideñas. Es por eso de que yo luego ya les voy a dar a todos ustedes, no solamente a los jóvenes, ¿no? Tal vez hay alguna persona mayor que me pueda estar escuchando por acá. Les voy a dar algunos consejitos para que puedan seguir una Navidad, pues pasen una Navidad súper segura, tranquila, sin riesgos, sin arrepentimientos, nada. Algo que tengan los protocolos de seguridad. Es por eso de que quiero que me escuchen bien. Y pues, primero pasemos al tema. Es por eso que primero pasemos al tema más importante en esto, la mascarilla. Sé que muchos de nosotros no sabemos utilizar bien esta grandiosa, este instrumento. Lo cual, pues, ¿por qué? No lo entiendo. Pero yo les entiendo. A veces es incómodo, no puedes respirar, y pues, etcétera, ¿no? Es un poco fastidioso. Y pues, tú quisieras utilizarlo, tu mascarilla, tal vez. Entonces, a veces te plantearías, no. Entonces, te puedes plantear también la situación, ¿no? ¿Debería utilizar mascarilla en una reunión familiar? Pues, lamentablemente, hay que decir que sí. Sobre todo si, pues, los familiares que estás invitando a tu casa no viven contigo. Porque no sabes las actividades que están haciendo. O sea, puedes conocer parte de sus actividades, pero no en total. No te va a contar cuándo se va a comprar el pan en la mañana. No te va a contar si por A o B ha salido en la noche. O si está viendo a otras personas aparte de ti. Entonces, son esas cositas que, pues, hacen la diferencia. Entonces, hay que tratar de tener mucho cuidado. Sobre todo si invitas, pues, a tu casa. Entonces, recuerden que la tasa invención no es que haya desaparecido. Pero no, en Estados Unidos la tasa es la más alta. En Estados Unidos hay casi nada más. Así que hay que todavía tener mucho cuidado. Y tratar de evitar la propagación. Porque esto es algo viral. Ustedes saben que eso. Además, se dice por ahí rumores de que está queriendo haber un segundo contagio. O sea, una segunda ola. Ay, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado. Porque ahora más que nunca, todas las personas quieren salir a comprar sus regalos. Quieren salir ahí a... Bueno, o sea, no digo que esté mal. Pero hay que tomar nuestras medidas de seguridad. Siempre. Eso del distanciamiento. Y como que ya lo estamos tomando un poco a juego. ¿No creen? Porque la otra vez pasé por el centro. Solamente pasé. A ni siquiera entré. Pasé y vi tremendas colas para entrar a la marra. A la mesa redonda. Yo sé que están muy emocionados. La época obviamente no se puede ir. O sea, no digo de que tampoco no. Ya sabes que no pienses en Navidad. O sea, este año no va a haber Navidad. No. A mí me encanta la Navidad. Pero hay que tratar de llevarlo con seguridad. Entonces, hace poco también estaba viendo las noticias. Y Dios mío, veía las tremendas colas. Y como ahora ya está permitido llevar niños a los centros comerciales. Están llevando a sus hijos. Hay que tratar de prever algunas situaciones. Nosotros como personas mayores. Porque, o sea, me incluyo. Yo también puedo ser bastante joven. Como ustedes quieran. Pero ya somos mayores. Somos mayores de 18. Ya somos conscientes. Recuerden que el cubrebocas es importante. Hay que... Sobre todo si utilizas el de telita. Pues ese de telita. Esto ustedes saben. Que es solamente para un uso. Y después se bota. Porque es desechable. Pero si por ahora tienes otra. Y algunos lo quieren limpiar y todo. ¿Qué puedes utilizar? Bueno, una regla general. Como ya les dije. Es de que lo botes. Pero puedes utilizar tal vez una franelita. Y lo puedes limpiar así muy superficialmente. Tal vez con un poquito de alcohol. Entonces, eso podría ayudar en parte. Pero recuerden de que tampoco no pueden mojar el cubrebocas. Porque esto debilita la tela. Entonces, el de debilitar la tela. Ya no va a cumplir el mismo uso que tenía. Sobre todo las K95. Que son, bueno, las que están acá en el top. No, las mejores. Una de las mejores mascarillas. Así que, pues. Esas cositas, ¿no? Además de eso. Sé que muchas personas están utilizando el cubrebocas. Aquí. O sea, aquí, aquí. Y un poco más abajo. Aquí, literal como si no tuvieran cubrebocas. No, no, no pueden hacer eso. Se supone que el cubrebocas. Tiene que cubrir la boca, obviamente. Pero toda esta zona también nasal. O sea, no hay que descuidarnos de eso. Entonces, a veces, bueno. Yo les he dicho. A mí me consta. Yo no me gusta utilizar el cubrebocas. Me asfixio. Es como que, ay, no puedo respirar. Pero es necesario. En estas épocas, sobre todo. Entonces, bueno. Hay que tratar de ver eso. Recuerden que las bacterias, los virus están en el aire. O sea, están por ahí, ¿no? No digo que también estés traumado y no respires, ¿no? Pero bueno. Entonces, evita utilizar el cubrebocas bajo la nariz. Yo creo que sería importante y fundamental. Bueno. Entonces, también se preguntarán. ¿Y si voy a comer o beber, tal vez, en mi reunión familiar? O en cualquier lugar. ¿Me debería quitar el cubrebocas? Bueno. O sea, sí puedes hacerlo. Es más. En algunos restaurantes ya se están quitando. O sea. Muchos restaurantes ya, pues, ya han abierto. Entonces, bastantes personas, y me incluyo. Hemos ido a comer en, bueno, en estos lugares. Y, obviamente, cumpliendo las medidas de seguridad sanitarias. Como se debe. Lo que están haciendo y las medidas que están tomando. Pues, en algunos lugares ponen la mesa. Están forrando la mesa para poder. Ustedes se van, se retiran. Y, entonces, los virus, supuestamente, que se quedan en la mesa. Agarren y los sacan. También les dan como una bolsita para poner tu cubrebocas. Los cubiertos son netamente sellados. Ya no se permite bebidas así en cantidad. En jarros, como antes lo pedían. Porque si eran cuatro o cinco personas pedidas una jarra. Y ya no se puede. Por el tema de seguridad también. Entonces, si tú quieres algo. Algo para tomar específicamente. Tú pides tu propio paso. Entonces, así evitan también el tema de estar como todos en contacto. ¿Qué más? Bueno, el metro de distancia. Pero como son personas que, bueno. Si has estado, ponte. Si yo voy a comer con mi mamá. Entonces, es mi mamá, ¿no? O sea, todos los días para comer. Entonces, no habré ningún problema. No tanto problema, ¿no? Ya, tú pides la comida. Pero tienes que seguir con tu cubrebocas. Hasta que llegue la comida. Una vez que llegue tu comida en la mesa. Ya tienes, o sea, tienes que quitarte la mascarilla. Para poder comer, obviamente. Entonces, esos son pasitos y cositas. Que yo he visto que rutinas. Que están haciendo en todos los restaurantes. Entonces, tanto como lo están haciendo en los restaurantes. Entonces, podríamos utilizarlo para poder hacer nuestra reunión familiar, ¿no? Le decimos, miren, familia. Porque somos familia. Y nos tenemos que proteger entre todos. Tú les explicas bien. Familia. Nosotros nos estamos protegiendo en esta casa. Todos con cubrebocas. Hasta la comida. O sea, en la comida ahí, pues, nos quitamos un ratito. Para que tenemos que comer, celebrar, hablar y todo. Pero después, preferible, nos ponemos nuestro cubrebocas. Aunque sea de telita, ¿no? El que no, no. Es un poco más factible de respirar, se podría decir, ¿no? Bueno, bebés. Vamos a un corte, a una pausa. Porque, la verdad, me estoy explayando bastante en este tema. Pero yo siento que es importante, sobre todo, este, pues, en esta Navidad. Que va a ser en tiempos de COVID. Entonces, hay que, no hay que, este, bajar la guardia, ¿no? Entonces, bebés. No se desconecten. Que estamos en ¿Qué está pasando con el mundo? Por frecuencia. Mi nombre es Joanna Bernardo Leomás, conocida como App Joey. Y, bueno, nos vemos dentro de un rato. El mundo está en pausa. Pero el tuyo, no. El tuyo sigue girando y cada vez más rápido. Porque la sola posibilidad de detenerte no es una opción. Dicen que nada volverá a ser igual. Y para eso debes estar preparado. Preparado para enfrentar ese nuevo mundo que está por venir. Un mundo que te va a desafiar desde el primer día. Y en Lausil sabemos cómo hacerlo. Con una metodología de enseñanza que busca darte una visión global. Porque hoy ya no basta con hablar de una ciudad o un país. Hoy se habla del mundo entero. Un mundo que le abrirá las puertas a aquellos con espíritu emprendedor. Emprendimiento que fomentaremos en ti desde el primer día que empieces a estudiar con nosotros. Con profesores que conocen la teoría, pero sobre todo la han llevado a la práctica en sus propias empresas y emprendimientos. Con las más modernas tecnologías de enseñanza virtual que el mundo de hoy necesita. Dándote el enfoque empresarial que te permitirá identificar oportunidades cuando muchos solo ven obstáculos. Sí, el mundo ya no será el mismo. Será diferente. Y cuando dejen estar en pausa, tú serás el que se encargue de hacerlo girar. Proyectate en Usil. Hola chicos, estamos aquí de vuelta otra vez en ¿Qué está pasando con el mundo por frecuencia? Sí, bueno, estábamos hablando bastante en este tema de que pues ahora es Navidad y está viviendo el COVID y cómo vamos a hacer, cuáles serían las recomendaciones. Estoy muy preocupada, debería traer a mi familia o tal vez, pues tal vez no, o sea, ¿qué deberíamos hacer? O sea, bueno ya, yo les estaba diciendo de que realmente sí, podemos pasar una Navidad en familia a hacer una reunión segura con tal de que tú trates de poner las reglas estrictas y que todos lo cumplan. Nada más, si eso lo hacen, pues caballero, todas las reuniones que tú quieras, bueno, tampoco lo te excedas, ¿no? Primero, primero, estas son recomendaciones fundamentales que, bueno, ya les he estado hablando en la anterior parte sobre el cubrebocas, de que he visto de que en esta Navidad pues se está aglomerando más, que tengan mucho cuidado. Entonces, y ojo, también están habiendo muchos robos. Ustedes saben de que en Navidad, Diciembre, siempre ha sido clave para los ladrones, delincuentes, que quieran robar casas, bicicletas, tengan mucho cuidado, por favor. Bueno, entonces vamos con la recomendación, siempre me alargo, o sea, no cuentan ya. Un número uno, limita el número de personas. Cuantos menos individuos invitas a tu casa, yo creo que considero, al menos considero que sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Como ya les he explicado antes, no sabes dónde han estado estas personas. Por más de que sean tu familia y te digan en qué trabajan o que están haciendo un trabajo remoto y todo, netamente 100% se van a quedar en su casa, o sea, no. Hay que tratar de prever estas cositas. Es por eso de que yo les dije de que sería recomendable de que todos, al menos si no son su familia directa, y van a venir a visitarles, utilicen cubrebocas en su casa, ¿no? O, bueno, y si les incomoda demasiado, porque pues sí, también pueden haber personas que se pueden facear por el tema, pueden, bueno, tendrán que desinfectarlos bastante, bastante bien afuera. No se olviden de cumplir con todas sus medidas sanitarias. Esto no ha acabado, ¿ah? Así que, bueno, bebés, mientras menos sean, pues yo creo que sería mucho mejor. O sea, yo creo que le estoy dando bastantes vueltas a la mascarilla, pero es que, es que la verdad, muchos de nosotros nos estamos descuidando con el uso de las mascarillas. Es por eso de que yo considero de que deberían utilizar las mascarillas. Deberían, deberían. Al menos en mi casa vamos a cumplir con ese método, porque yo considero que es fundamental, ¿no? Entonces, les expliqué cómo hacen en los restaurantes, de que solamente al comer ya se quedan con la mascarilla. Otro consejito que les voy a dar es, utiliza la santa distancia. Digo, santa distancia, por favor. Es que es sana. O sea, ustedes saben de que por algo están diciendo que mantengamos nuestra distancia. De verdad, de verdad. Entonces, o si no, para tal caso dirían, no, abráciense todos y mueran juntos. O sea, qué bonito, ¿no? No, eso no es. Hay que tratar de mantener nuestro metro. Si por ahora van a hacer su reunión, pues acomoden sus sillas manteniendo sus distancias. Sería fundamental, bonito, algo para que ya, pues, puedan hablar, pero también cuidándose, ¿no? Entonces, sí, sí se puede. Tranquilos, chicos. Siempre se ha podido. Hemos logrado hacer eso hasta ahora. Entonces, ¿por qué no aguantarnos un mes más? O sea, hay que ser persistentes. Y lo mejor se hace esperar. Tranquilos. Y esto es otro que, bueno, yo sé que algunos tal vez, por el tema económico, ¿no? Que hacerte una prueba ahorita, ¿cómo vas a hacerte una prueba? Que esto, que aquello. Pero es importante. O sea, hazte tu prueba si realmente quieres salvar a tu familia. Porque ya les he dicho, nosotros como jóvenes, pues, no nos afecta tan fuerte. No, al menos a todos. No quiero generalizar. Pero a la mayoría nos ha chocado, pero en menor medida. Algunos sí, más fuerte. Pero a quien realmente peligran, porque son nuestros padres, ¿no? Porque ya están un poquito mayores. Tienen un poco más de complicaciones. Entonces, sería bueno que te hagas una prueba. Incluso, si vas a viajar, tal vez, a otro lado, hazte la prueba. Y si vas a reunirte, pues, antes de eso, hazte una prueba. Porque recuerda que tienes todavía dos semanas para poder hacerte la prueba. Entonces, sacar cita en cualquier hospital, cualquier clínica, es muy sencillo. Entonces, hazte la prueba y vas a poder detectar enfermedades. Incluso, tal vez no. Pero, una vez que te hagas la prueba, recuerda aislarte el día, desde el día del examen, hasta el día de tu reunión. O sea, no digo tampoco que te has encerrado en tu cuarto, pero, o sea, no te hay que cuidarte por eso. O sea, y si ya saliste negativo, no vas a ir afuera para poder salir positivo. ¿Me entiendes? No. No, cuídense, por favor. Y este es un consejito un poco extraño. Se vas a decir, bueno, ya me hice la prueba, ¿para qué me quieres que me aísle, no? Lo que pasa es de que, bueno, después de tu reunión, tienes 14 días para aislarte. Se supone que en 14 días el contagio se va a notar. Vas a ver, Rosita, más si realmente te has contagiado y te has quitado la mascarilla, tal vez, en tu reunión. Entonces, aíslate un poco. No digo tampoco que te encierres, porque sé que necesitas, tal vez, personas que viven solas, por ejemplo, tienen que comprar sus víveres. O sea, se van a aislar, ¿de qué van a comer? Entonces, son cositas, ¿no? Pero, o sea, trata de más o menos tantear si realmente estás o no. Pero aquí lo fundamental, aparte de todo esto, lo que les digo y que se cuiden y todo, traten también de no estar tan traumados. O sea, es contradictorio, yo lo sé. Pero les estoy dando estos consejos para que se cuiden, pero no para que se traumen. Porque quiero que esté, que toda esta Navidad y todo este tiempo, o sea, al menos hasta el siguiente año, sé que todavía va a seguir la situación de COVID, de los contagios. Tal vez pueda aumentar, tal vez no. Entonces, pero igual, hay que prever algunas situaciones, pero tampoco no quiero que estén traumados. Así que vayan con cuidado, pasen una bonita Navidad. Esta va a ser una Navidad un tanto diferente, pero eso no evita de que vamos a pasarlo con este regalo, vamos a recibir al niño y demás. O sea, Navidad es la época de amor y paz y donde todo el mundo canta, es bonito. Entonces, han visto las casas, está lleno de luces, qué lindo. Entonces, a mí me encanta esta época porque es más colorida y se nota más el amor. Entonces, bebés, bueno, ya les he dicho, tomen sus precauciones, por favor, no se descuiden. Pero, pues, pasen la mejor Navidad que puedan pasarlo. La verdad, porque es una Navidad peculiar, pero, pues, sigue siendo Navidad. Así que, bebés, les mando un besote a la distancia y, pues, nos vemos. No se olviden que están en ¿Qué está pasando con el mundo por frecuencia? Sí, mi nombre es Joana Verdable o más conocida como UpJowy. Y, pues, nos vemos la siguiente semana, tal vez, o tal vez el siguiente año, ya no se sabe. ¡Chau, chau! Somos Comunicación Somos Innovación Somos Entretenimiento Somos Pasión Somos Radio Frecuencia Usil Frecuencia Usil Somos Trau Somos брат Somos Transform Somos buildings étaient D